Andaba girando el mundo Y al vacío primero Y donde miro el reflejo De la niñez añorada En la poesía enredada Entre los turquís rastreros Allí comienza el sendero Que el corazón elegido Con mi padre abrí El monte al lado Y volveré siempre A un giro que el corazón Me ha robado Allí donde los recuerdos Brotan en cada rincón Allí es donde la intuición Guía mis pasos Cansado Al lugares tan lejano Me llevo lo que aprendí Nunca dejé de sentir Esa raíz que llamaba Ya no soy la que jugaba Con la jauría de perros Pero guardo los misterios Que el monte me ha confesado Con mi padre aburrir El monte al lado Y volveré siempre Tranquillo Que el corazón Me ha robado Todo lo que me ha robado Todo lo que me ha robado No soy el monte de perros Esa raíz que me ha robado Esa raíz que me ha robado Esa raíz que me ha robado Gracias.